¡Nate! ¡Date prisa! ¡Querida! ¡Aquí estoy! Mi pequeña Eva, ¿en serio tenemos que hacer esto? Si no escondemos a nuestra hija, Gwen, nos destruirá a todos y a todo el reino. ¡Mi niñita! Toma esto. Y que te acompañe por siempre. ¡Sus majestades! ¡Gwen ya viene en camino! ¡Deprisa! ¡Mi vida ya es hora! ¡Cuida a nuestra hija! ¡Por supuesto! ¡Les prometo que estará a salvo! ¡Alto! ¡Ven! ¡Llévate mi corona! ¡Y dársela a Eva cuando haya crecido! ¡Nuestra hija debe saber que es una princesa! ¡Ok! ¡Haré lo mejor que pueda! ¡Tienes que irte! ¡Ahora! Finalmente estoy lejos del reino. ¡Uy! ¡Ay no llores princesa! Ya se volvió a dormir. Ok, tengo que esconder al bebé y comer algo. Buenas tardes, ¿qué desea ordenar? Comida. Ok, a ver. Dame el plato más popular que tengas. ¡Hamburguesa con queso! ¡Ah, espera! ¿Me podrías indicar dónde está el baño? Ah, por ahí. Primera puerta a la derecha. ¡Perfecto! ¡Gracias! ¡Tu hamburguesa! ¿Pero es que Caso no regresa del baño? ¿Dejó a un bebé? Dices que un tipo abandonó al bebé, ¿verdad? Sí, y era un adolescente, así que no creo que el bebé fuera suyo. O sea que se lo robó. Ah, ese secuestrador debe ir a la cárcel y yo me llevaré a la bebé a mi orfanato. ¡Oh, no! ¡Me quieren meter a la cárcel! ¡Voy a huir! Pero el rey y la reina nunca me perdonarán que la haya abandonado. Bueno, mejor me iré a vivir con la plebe, claro. ¡Pobre niñita! ¡Uy! ¿Con qué te llamas Eva? No te preocupes, Evita. Yo voy a cuidar de ti. Soy la princesa más hermosa del mundo. ¡Hola! ¡Despierta ya, princesa! ¿Qué quieren? ¡Ya deja de mover los brazos! ¿Otra vez soñando con que estabas bailando? ¡Sí! ¿Por qué se están burlando? No, verán, cuando me adopte la familia real, yo seré quien me ría de ustedes. A ti también te adoptarán los vagabundos. Hagamos un baile real de lodo. Falta la princesa. Hay que llevarla con nosotros. Me encanta tu idea. Además, no solo nos castigarán a nosotros, sino también a Eva. ¡No! ¡No lo hagan! ¡No! ¿Donny? ¿Qué haces en el cuarto de las chicas? Yo... ¡Lárgate de aquí! Tus gritos hicieron que viniera Miss Alice. Cindy, ven conmigo. ¿Pero por qué? Yo estoy en mi habitación. Tus nuevos padres te esperan. Te acaban de adoptar. ¿Qué? ¡Ya! Vámonos ya. ¡Voy a tener padres! ¡Yahú! ¡Ay, nuestra pequeña! ¿Dónde estará? No te preocupes, amor mío. Yo te prometo que la vamos a encontrar. ¿Y cómo? Ya han pasado 16 años. ¿Por qué tuvo que pasarnos algo así? No debimos haberla dejado. Pero nuestra Eva estaba en peligro por culpa de tu hermana. Gwen desapareció en cuanto echamos a nuestra Eva y a Chris. ¿Y si Gwen les hizo algo horrible? ¡Mi pobre niñita! ¡Nuestra hija está sana y salva! ¡De verdad puedo sentirlo! ¡Pero eso no lo sabemos! ¡No tenemos ni idea de dónde podrían estar! ¡Su majestad! ¡Su majestad! ¿Qué es lo que quieres? ¡Te hemos dicho ya que no nos molestes! ¡Les tengo noticias! ¿Cómo? ¿Es Eva? ¿Dónde está mi princesa? Me temo que no, pero encontramos a Chris. Es una buena noticia. Chris va a saber dónde está Eva. Sí, ese sirviente abandonó a nuestra hija. Haré que lo ejecuten. Prepara ahora el transporte que iremos a hablar con Chris. Eva, ¿qué haces aquí? ¿Por qué lloras? Porque rayos adoptan a todos menos a mí. Evita. Hasta la tonta de Cindy ya tiene padres. No puedo creer que yo sea peor. Tú no eres peor. Lo que pasa es que ya estás grande. ¿Qué quieres decir? Ya tienes 16 años y nadie quiere adolescentes. Casi todas las familias quieren bebés. ¿Qué? ¿Qué? ¿O sea que nadie me va a adoptar? No, claro que te adoptarán. ¡No quiero quedarme aquí hasta los 18! ¡Vale, Evita! ¡Opa! ¿Vas a algún lugar? No es asunto tuyo. ¿Nuestra princesa por fin se va a su reino? Déjame. Hasta te llevas a tu juguete. ¡Qué infantil! Este juguete era para mí. Mis verdaderos padres me lo dejaron. Sí, sí, sí. Síguete inventando cuentos. ¡Pues no me creas! Oye, espera. ¿En serio te vas a ir? Sí. Y ni se te ocurra delatarme con la directora. ¿Y por qué lo haría? Por fin dejaré de ver tu horrible cara. ¡Idiota! ¿Wen? ¿Cómo estás, Chris? ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Vine a visitarte para cobrarte una vieja deuda. Ya hace tiempo que yo no trabajo para la familia real. Yo me escapé y ahora vivo una vida normal. ¡Tú! ¡Dejaste que la princesa se esfumara! ¡Y tú eres la razón por la que no he podido vengarme de mi hermana! Pero yo no sé dónde está Eva. ¿Alguien más se la llevó? ¡Entonces yo te voy a hacer palco! Chris puede esperar. Presiento que la familia real viene hacia acá. ¡Chris! ¡Chris! Aquí no hay nadie. ¡El cobarde ya se escapó! ¿Y qué tal si quizá no está en casa? ¡Esperemoslo afuera! Bueno. ¡Hola, hermanita! ¿Wen? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Apareces así tras 16 años? ¡Oh! Estaba planeando mi venganza y ahora es el momento de llevarla a cabo. ¡Oye! ¡Ah! 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 Mmm... Tengo tanta hambre... Pero no tengo dinero. Mmm... Tal vez pueda robarme algo. Aunque la vendedora me está viendo. Aló, sí. ¡Claro que puedo hablar ahora! ¿Cómo estás? Ok. Está distraída. ¡Tú no has visto nada! ¿A dónde crees que vas? ¡A la calle! ¿Y no se te olvida algo? ¿Cómo pagar esto? Oh, eso yo no lo compré aquí. No intentes engañarme. Te acabo de ver. O pagas ahora mismo o llamo a la policía. No tengo dinero. Pues entonces voy a llamar a la policía. ¡No, no! ¡Por favor! ¡Amiga! ¿Otra vez estás con tus bromas? Disculpa. A mi amiga le encanta gastar bromas a los vendedores. Y fija que es una ladrón. Eso a mí me da igual. Sea broma o no. Ella tiene que pagar. ¡Por supuesto! Aquí tienes. Es suficiente, ¿no? ¡Vamos! ¿Por qué me salvaste? Claro que te agradezco. ¿Pero por qué? Si hubieran llamado a la policía, te habrían llevado a un orfanato. Y es obvio que te acabas de escapar de allí. ¿Qué? ¿Y tú cómo lo sabes? Yo también me escapé de un orfanato. Y puedo reconocer a alguien como yo. Soy Ariel. Ay, yo Eva. Al menos tienes dónde dormir. Aún no. Ni siquiera sé por dónde empezar. ¡Oh! Entonces ven conmigo. Seremos dos fugitivas amigas. Suena cool, ¿no? ¿Tienes una casa? Bueno, casi. Vamos, te la enseñaré. ¡Oh! Bueno, este es mi hogar. Ya sé que no es nada lujoso, pero... ¡Este lugar se ve increíble! Y muy acogedor. ¿Tú lo decoraste? Bueno, los dueños de la casa se fueron de vacaciones y no cerraron bien el garaje. Así que por ahora vivo aquí. Vaya, qué cool. ¿Quieres comer algo? ¿Te lo robaste? Pues sí, no pienso pagar por comida. Por cierto, ¿por qué andas vestida así de rara? Te vas a reír de mí como todos. ¿Cómo crees? Somos amigas. Yo jamás me burlaría de ti. Yo siempre he soñado con ser princesa. ¡Oh, guau! ¿Y cómo la vas a conseguir? Bueno, por ejemplo, podría ser adoptada por la realeza y olvidarme de la pobreza y el hambre. Te entiendo muy bien. Yo también sueño con ser la hija perdida de los millonarios. Nos quedaremos soñando. ¿Sabes qué? ¡Eso no importa! Al menos nos tenemos mutuamente y no volveremos a estar solas. ¡Salud! ¡Salud! ¿Cómo ha podido escaparse esa chica? ¡Me va a meter en problemas! No se preocupen, mis Alice. La foto de Eva circula por toda la ciudad. ¡Ojalá la encontremos pronto! Oh, nos han llegado las imágenes de una cámara de seguridad. Eva fue captada a 30 kilómetros de aquí. ¡Pues vamos por ella! ¡Eva me las va a pagar! ¡Ya tengo hambre otra vez! ¡Chin! ¡No hay soda! ¡Rayos! ¡Hora de robar más comida! ¿Estamos cerca? Eva tiene que estar por aquí. ¡Diablos! ¡La policía! ¡Y la directora del orfanato! ¡Me van a regresar al orfanato! ¡Ya no hay tiempo para escapar! ¡Debo distraerlos! ¡Eva, Eva! ¡Levántate! ¿Qué sucede? No es nada. Tan solo es que nos quedamos sin comida. Entonces hay que ir a robar más. ¿Sabes? ¿Cómo? Que de repente me siento muy enferma. Yo creo que va a ser un resfriado. ¡Oh, cielos! ¡Toma! ¡Aún me queda algo de dinero! ¡Ah! Ok. Entonces iré a comprar comida. Tú espérame aquí. ¡Ah! Y traeré algo para tu resfriado. Tú mientras descansa. Gracias, Eva. Eres la mejor. Pues somos amigas. Siempre te voy a ayudar. Ok. Me voy. ¡Ahí está! ¡Mis Alice! ¿Cómo me encontró? Me ayuda la policía. Vas a volver al orfanato ahora mismo. ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡Ey! ¡Suéltanme! ¡Suéltanme! ¡Ariel! ¡Ayúdame! ¿A quién tanto le gritas? ¡Ariel! ¿Quién es Ariel? ¡Ariel! ¡Camina! ¡Me traicionaste! ¿Con quién estás hablando? Creo que se está volviendo loca. ¡Vámonos! ¡Ay! ¡Nuestra princesa regresó! ¿Por qué tan callada, eh? ¿Qué quieres que te diga? Bueno, lo mismo de siempre. Grita con tu voz toda chillona y psicópata. ¡Dani! ¡Soy una princesa imbécil! ¿Por qué? Si tienes razón. Soy una loser. Mi destino es quedarme aquí siempre y terminar trabajando limpiando el orfanato. Ay, ya no es divertido molestarte. Me voy a esconder en este hotel. Y después de eso me iré a una isla lejos de Gwen y de toda la familia real. ¡Alto! ¡Ten! ¡Llévate mi corona! ¡Y dásela a Eva cuando haya crecido! ¡Nuestra hija debe saber que es una princesa! ¡Ok! ¡Haré lo mejor que pueda! Pero, ¿entonces Gwen aniquilará a Eva y al rey y la reina? Para que nadie la detenga. ¡Pobre princesa! ¡Ella no se merece esto! ¡No, Chris! ¡No puedes huir! ¡Debes de cumplir tu juramento y salvar a Eva! ¡Bueno, veamos! ¡Sí! ¡Eva está aquí! ¡No vas a lastimar a la princesa! ¡Pero mírate! ¿Acaso ya te regresó la conciencia? ¡No voy a dejar que tú destruyas este reino! ¿Es en serio? ¿Y qué vas a hacer? ¿Ya olvidaste que soy la malvada hermana de la reina y además soy una bruja? ¡Así es! ¡Sí, lo recuerdo y es por eso que te traje esto! ¿Y qué es eso? ¡Esto es un polvo mágico que te devolverá al sucio lugar de donde viniste! ¿De verdad? ¡Te voy a dar! Cariño, por favor, tranquilízate ¿Cómo que me tranquilice? Aún no hemos encontrado a Eva Y tampoco es a Chris Y Gwen ha regresado Lo importante es que Gwen no vaya a entrar aquí ¡Sí, ese idiota me envió al reino! ¡No! ¡Todo menos eso! Gwen, ¿por qué tienes tanto miedo de verme, querida? ¿No te alegras de verme? ¡Vete! ¡Mándese que nos destruyas a mí y a mi familia! ¡No! ¡No me parece justo que tú hayas heredado el reino simplemente porque eres la mayor! Gwen, ya basta. Si tú quieres puedes vivir en este palacio, pero ¿para qué destruirnos? Yo solo quiero poder ¡Se suponía que todo tenía que ser solo mío! Así que los eliminaré a ustedes y a su pequeña heredera ¡No voy a dejar que lastimes a mi hija! Así pues ya lo veremos ¡Bienvenidos a las mazmorras! Y ahora voy a continuar con mi plan ¡Regresa! ¡Te ordeno que nos dejes salir! ¡Güen! ¡Soy una perdedora! ¿Por qué me miras con esos ojos? ¡Sí, soy una tonta! ¡Nunca seré una princesa! ¿Eva? ¿Eres tú? ¿Tú? Sí Pero por supuesto que eres tú Si eres igualita a tu mamá ¿Y tú quién diablos eres? Ven, vamos ¡Tenemos que irnos ya! ¡No! ¡No me voy a ir contigo hasta que no me digas quién eres y qué rayos quieres de mí! Yo soy el sirviente de la familia real Bueno, solía serlo, pero tú eres la princesa que se supone que tengo que proteger ¿Qué? ¿Soy una princesa? Pues claro Fueron tus padres quien me pidieron a mí que te escondiera para que así tú estuvieras segura ¿Y tú me abandonaste aquí? Claro que no Simplemente pasaron cosas De pronto llegó la policía y después la directora Yo solo me asusté y entonces huí ¡Estás demente! ¿De qué demonios hablas? Bueno, si quieres tengo pruebas Mira, tus padres El rey y la reina Ellos me dieron esta diadema solo para su hija O sea que Es tuya ¿Es mía? No Esto no puede ser mío Bueno Eva Tienes que creerme Ven a casa de tus padres Te lo suplico de verdad ¡Qué tontería! Llevo toda la vida soñando con ser princesa Pero no creía que fuera a ocurrir tan fácil Es demasiado fácil Ah, pues Bueno, ven y compruébalo con tus propios ojos Ya no tienes nada que perder Bueno Vamos En verdad ¿Cómo me choca ese Chris? Ahora Eva va a venir a salvar a sus padres Y yo me voy a quedar sin nada O tal vez no ¿Qué? ¿Al fin decidiste liberarnos? ¿Acaso cambiaste de opción y ya quieres vivir en paz? Seguro que viven aquí Esto no parece un palacio Es una casa normal Bueno, es que los reyes decidieron esconderse en esta casa que es común y corriente ¿Y para qué? Lo que pasa es que Gwen ha vuelto ¿Quién? Gwen es tu tía y además es una bruja muy malvada ¿Qué? ¿Qué? Ok, creo que ya he escuchado suficiente Me largo Oye, alto, alto, alto Espera ¿Por qué no tocamos la puerta primero? Ok, pero si nadie abre la puerta me voy de aquí Sus majestades Me alegro mucho de verlos ¿Quién rayos eres? Yo soy Chris, su sirviente Bueno, sé que han pasado muchos años y de seguro no me recuerdan Pero... Les he traído a su hija ¡Eva! ¿Qué tal? Pero nosotros no tenemos una hija ¿Cómo que no? ¿Qué rayos le sucede? ¿Qué? ¿Al fin decidiste liberarnos? ¿Acaso cambiaste de opinión y quieres vivir en paz? Claro que no estoy dispuesta a vivir en paz Todavía quiero poder Y por fin he encontrado a su hija ¡Oh no! ¡Por favor, no le hagas daño! Eso no es posible Si uso mi magia con Eva Ella la va a absorber Y desapareceré O sea que no puedes hacerle nada ¿Sí? De hecho, puedo borrarles la memoria Para que no reconozcan a su hija Y ella nunca sabrá que es realmente una princesa ¿De qué estás hablando? Creo que nos has confundido Exacto, nunca hemos tenido hijos No entiendo qué rayos fue lo que pasó Pues yo sí Decidiste burlarte de una pobre huérfana Y eso es muy cruel ¡Eva! ¡Uf! Pensé que te habías escapado ¡Levántate! Date prisa Y límpiate esa cara, ¿ok? ¿Por qué? ¿Es otra broma? No Una pareja está buscando a una hija Y creo que te van a elegir a ti ¡Vamos! Sécate esas lágrimas Y sonríe un poco Tal vez tengas una familia ¿Se puede? Sí, Mr. Christie, pasen Aquí está nuestra dulce Eva Es muy lista y muy alegre Tienes que sonreír Uy, pero no queremos adoptar a una niña que no lo desee, ¿saben? Sí, Eva no se alegra de vernos Porque aquí no soy feliz Cariño, no sé por qué creo que Eva realmente nos necesita Eso parece ¿Sí? ¿La quieren? Sí ¿Y tú quieres, Eva? Debería dejar esos tontos sueños de ser princesa Esta es mi oportunidad de vivir en una familia amorosa ¿Y bien? Sí, de acuerdo ¡Perfecto! ¡Ay, qué emoción! Cariño, trae el regalo que le compramos a Eva Ajá ¡Ay, pero qué buena chica eres! Seguro que nos llevaremos de maravilla Toma, te compramos algo de ropa Espero que sea de la talla correcta, querida No hacía falta A Eva solo le gustan los vestidos de princesa Ya no Era un estúpido sueño que tenía desde que era niña Uy, muchas gracias Ya te cambiaste, te queda muy bien, querida Muchas gracias Bien, porque no te sientas, papá llegará muy pronto a cenar Ajá Pues supongo que debe ser raro que llame papá a Zack Lo siento, creo que me precipité un poquito No te preocupes, no me molesta Bueno, si hacemos algo mal, solo avísanos Está bien ¡Wow! Estoy tan feliz Hola, mis chicas hermosas Hola Esto es para ti Y esto es para ti Pero para después de cenar ¡Ah, sí! ¡Ok! ¡Gracias! Rayos, creo que no hay donde poner estas flores Porque los jarrones están por el desván ¡Ah, yo voy por uno! Creo que tomamos la decisión correcta Sí, Eva es una muy buena niña Ok, ¿dónde estará el jarrón? ¡Oh! ¡Aquí está! ¡Sí! ¿Quién anda ahí? ¿Ariel? ¡Eva! ¡Amiga! ¡Te extrañé mucho! ¡No somos amigas! ¡Tú! ¡Me traicionaste! ¡Sabías que venía la policía y me emboscaste! Perdón Es que me asusté y no pensé bien ¿Y qué rayos haces aquí? Me atraparon robando Y me escondo de la policía Y me colé por la ventana del desván Esta es la casa de mis nuevos padres Tienes que irte He empezado una nueva vida Y no quiero que tú me la arruines Evita ¿No encuentras el jarrón? ¿A mí quién es ella? ¡Ella es! Soy Ariel Soy amiga de Eva Me enteré de que tiene una nueva familia Y vine a verla ¡Ay! ¡Qué excelente! Me da mucho gusto conocer a los amigos de mi hija Yo también me alegro de conocerla Bueno, mi amiga ya se iba Ariel, ven conmigo ¿Tan pronto se va? Ariel, ¿no te gustaría quedarte a cenar aquí? ¡Sí! ¡Me encantaría! ¿Y cómo es que conoces a Eva? Creo que debieron estar juntas en el orfanato, ¿cierto? ¡No! ¡Para nada! Bebíamos juntas en un garaje Y andábamos de vagas Pero a Eva se la llevaron al orfanato ¿Eva? ¿Eso es verdad? Creíamos que eras una chica buena Bueno, eso no importa ahora, cariño Porque eso fue hace mucho tiempo Y Eva ya no se comporta así, ¿cierto? Ajá Sí, fue hace mucho Cariño, tú sabes perfectamente que no me gusta Que veas tu teléfono a la hora de comer, ¿sí? Me llegaron noticias de última hora Últimas noticias Se busca con urgencia una delincuente juvenil Una chica llamada Ariel Ha robado una tienda ¡Quién tenga información! Bueno, tal vez no sea Ariel Eso solamente es un nombre Mira esto Hay una fotografía y es ella ¡Oh! ¡Adiós! ¡Eva! ¿Cómo fuiste capaz de traer a esa ladrona ¡A nuestra casa! ¡Ella solita se metió! ¡Yo le pedí que se fuera! ¡Está vacía! ¡Ariel nos ha robado y se ha llevado todo el oro y el dinero! ¿Qué? ¡Pero qué horror! ¡Eva! ¡Todo esto es tu culpa! ¡Pero yo no hice nada! ¡Yo ni siquiera quería hablar con Ariel! ¿Sabes qué, Eva? Pensamos que tú eras la chica adecuada Y que tendríamos una familia más que ejemplar ¡Pero les juro que yo no soy así! ¡Les voy a mostrar que puedo ser una hija modelo! ¿Y qué tal? ¡Si alguien descubre tu pasado! ¡Eso va a afectar nuestra reputación! ¡Así es! ¿Qué es lo que dirán los vecinos? Lo siento, Eva Pero temo que no podremos quedarnos contigo O sea, ¿que me regresarán al orfanato? ¡Sí! Y nada hará que cambiemos de opinión Ya ponte a recoger tus cosas Tienes media hora Sí, y devuélvenos la ropa que te hemos regalado ¡Sí, sí! ¡Yo soy la reina! ¡Y mi corona! Su majestad, aquí está Finalmente ¡El espejo! Esto es de muy mal gusto No veo la necesidad de ponerme la corona Ya todos saben que yo soy la reina Muy bien Ahora tráiganme todo el dinero del Banco del Reino ¡Quiero bañarme en riquezas! Pero ese dinero no es suyo ¡Pertenece al pueblo! ¿Qué? ¿Acaso me contradices? Perdón, su majestad Yo soy la reina y hago lo que quiero Ok, escuchen bien Dictaré un decreto A todo el dinero que le pertenece al pueblo Ahora será propiedad de la reina Gwen Pero la gente va a protestar ¡Pues eso me da igual! Si alguien se atreve a ir en contra mía ¡Los ejecutaré! ¿Entendieron? ¿Y ahora? ¡Lárguense de mi vista! ¡Soy la reina! ¡Oh, Eva! Finalmente te encontré En el orfanato me dijeron que te habían adoptado Ajá Y me echaron en mi primer día Demonios ¿Qué rayos quieres de mí? ¿Vas a contarme más cuentos sobre la familia real? Pero no son cuentos Mira, tenemos que volver a la casa de tus padres, ¿ok? ¿Pero cuáles padres? ¡Esta gente no me reconoce! Y creo que ya sé por qué es Gwen les borró la memoria a todos Para así poderse apoderar del reino ¿Crees que me voy a tragar esa tontería? ¡Déjame en paz! ¡Oye, espera! Si no vienes conmigo Todo el reino va a tener problemas Gwen es cruel Y va a querer ejecutar a todos Por favor, confía en mí Eres la única que puede salvarnos ¿Y qué hago? Entonces hagamos que tus padres recuerden Aún no sé cómo podemos hacerlo Pero tenemos que intentarlo ¿Y la que va a conseguirlo soy yo? Sí Ok La verdad creo que me estás viendo la cara Pero ok Hagámoslo ¡Hurra! Hay que darnos prisa Y quiero que lleves esto contigo Recuerdo que lo había dejado por aquí Veamos dónde está Aquí tienes Está bien Hola, buen día ¿Otra vez ustedes? Cariño, ¿quién es? Vamos, andando Oh, vaya son ustedes Ya les dijimos que nosotros no tenemos hijos Jamás hemos tenido Eso es porque no se acuerdan Escúchenos, se los ruego No estamos... Cariño, ¿por qué no mejor escuchamos lo que tienen que decir? Kitty, ¿es en serio? ¿Y si son estafadores o tal vez ladrones? ¿En serio quieres que nos roben? No lo harán Porque tienen ojos honestos Adelante Entonces, según ustedes Mi mujer y yo somos reyes Y esta es nuestra hija A la que abandonamos Para que mi hermana malvada Gwen No le hiciera daño ¿Cierto? Sí Esa es su versión Y después Esta Gwen borró nuestra memoria Pero, ¿qué sentido tiene Si es capaz de destruirnos A nosotros dos Y también a Eva? Créanme Que yo tampoco lo entiendo ¿Seguros que no se acuerdan de nada? No Bueno, quizás esto les ayude Eva, saca la diadema Ajá, aquí la tengo Aquí está, miren ¿Y bien? No, nada No recuerdo nada en lo absoluto ¿Pero por qué no? Cualquier hechizo es reversible Solamente hay que encontrar la forma de revertirlo ¿Te encuentras bien? Está... Está dando patadas ¿En serio? Oh, sí, es verdad ¿Estás embarazada? Sí Tengo pocos meses Su bebé tendrá sin duda Una vida feliz Aún no ha nacido Pero se ve Que ya lo quieren ¿A dónde crees que vas? Aunque realmente sean mis padres Ya tienen una vida maravillosa Y yo no estoy en ella Uy Ah, se te cayó Ten, toma esto Ya puedo recordar Lo recuerdo todo ¿De qué estás hablando? ¡Hijita! Ah, pero qué maravilloso es ser una reina No puede ser Nate y mi hermana recuperaron la memoria No importa Los voy a destruir de alguna otra forma Mi querida Evozka Finalmente te hemos encontrado ¿De verdad soy una princesa? Sí Sí Y no me abandonaron ¿Querían salvarme? O sea que Todo lo que dijo Chris es verdad Claro que sí Mi hijita Pero si Chris no fuera un cobarde Nos habríamos encontrado incluso antes Lo siento mucho, majestad Es que me asusté mucho Pero después regresé Y lo hice muy bien Nate Ya déjalo, ¿sí? Todos estamos bien Y juntos Ay, qué hay de buen ¿Realmente es una bruja? ¡Oh! 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 ¡Claro! Y veo que ya rompieron el hechizo ¿Ya se acordaron de todo? Así es Y sabemos que tu magia No funciona con Eva ¿No funciona? ¡Oh! Entonces es por eso Que Gwen les borró la memoria En lugar de destruirlos Junto con Eva Sí Eso es correcto La princesa terminaría Absorbiendo mi magia Y yo desaparecería Pero Ella también Claro ¿Qué? No Eso no es justo Así que ustedes eligen O los elimino a ustedes O Eva se autosacrifica Y absorbe toda mi magia ¿Y después qué pasa? Después El reino se marchitará Porque ya no tendrán heredera ¡En eso te equivocas! ¡No puede ser! ¡Eso no lo voy a permitir! ¡No! ¡Eva! ¿Por qué hiciste eso? Fue para que mi hermanito O hermanita Tenga una vida muy buena Sin dolor Ni miedos No como la mía ¡Eposca! Adiós Adiós Hijo Ahora el reino Volverá a estar en orden Y nosotros nos aseguraremos De que nuestro bebé Sea muy feliz Lástima que perdiéramos a Eva Siempre estará en nuestro corazón Nuestra valiente princesa Pero... 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 No necesito ponerme la corona Ya todos saben que yo soy la reina Tráiganme... Me voy a bañar ¡Qué sorpresa! También nos está filmando allá ¡Es una especie de doble encuadre! ¿No? ¡Interesante! ¿Y para qué? Lo que pasa es que tu tía Gwen Ha vuelto ¡Rayos! Lo dije más de una vez Yo soy la princesa más popular y más hermosa Tómale foto ¡Eres Casey! ¡Es increíble! ¡Ay, qué inesperado! Pero me da gusto que aquí estén mis fans ¡Yo soy Donnie! ¡Tu fanático más fiel! ¡Oh, sí, 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 sí! ¡Casey soy yo! Diga unas palabras para la prensa ¿Usted tiene muchos fans? Por supuesto Y los temas también vienen para acá Donnie ¿A usted le gusta tanto Casey? ¡Por supuesto! ¡Yo la sigo en todas las redes sociales! ¡Basta! ¡Me haces sonrojar! Casey, por favor Casey, firma mi pecho ¡O donde sea! ¡Quiero hacerme un tatuaje en tu honor! De hecho, mis autógrafos son bastante caros Y en realidad ¡Vamos, ya tomenme fotos! ¡Ahora! Usted es muy hermosa ¡Oh, estoy muy cansada! ¡Ya basta de fotos! ¡Y váyanse lejos! Espero que muy pronto podamos volver a entrevistarla ¿Y qué tal? ¿Sí ha actuado bien? Pues ni tanto Debiste gritar más fuerte O algo como besarme los pies Porque yo soy una princesa muy popular De verdad lo siento, Su Alteza La próxima vez lo haré mucho mejor ¡Los sirvientes! ¿Dónde están mis sirvientes? Hijito, ¿pero qué sucede? Madre En mi cama ¡Yo encontré una pelusa! Oye, yo no veo nada ¿Por qué mejor no ves la carta que nos acaba de llegar, sí? ¿De qué se trata? Espero que me hayan dejado una buena herencia Participamos en un programa de intercambio para familia real ¿Y va a llegar una princesa para quedarse? ¿Lo imaginas? ¡Qué locura! Pero de todos modos no me importa quién va a llegar No empieces, por favor ¿Y dónde está Casey? Está firmando autógrafos como siempre Y defendiéndose contra la multitud de fans De acuerdo Entonces la avisaremos más tarde sobre nuestra invitada ¡Ay! ¡Qué aburrimiento! Y además va a llegar esa princesa Su Majestad Aquí tiene un aperitivo ¿En dónde andabas? Te estaba esperando aquí Tengo mucha hambre Disculpe Prueba los deliciosos aperitivos ¿Y qué se supone que es eso? Son sus canapés favoritos ¡Quítame esa basura de encima! El príncipe no va a comer eso Lo siento de nuevo Con su permiso me retiro ¡Largo sí! ¡Y que no vuelva a verte en este lugar! ¡Guau! ¿Esta alfombra es solo para mí? No Nuestros padres están esperando una princesa de intercambio ¡Ay rayos! ¿Van a participar en esa estupidez? Pues sí La estamos esperando Va a llegar aquí en cualquier momento Aunque Si es tan rica y popular como nuestra familia Podría ser encantador Tal vez no sea tan malo Pero ¿dónde está? Ya se tardó bastante ¡Saitina! ¿Y esta quién es? ¡Saitina! ¡La princesa! Me van a ensuciar mis zapatos carísimos ¡Uy! La pobre se ha caído ¡Guau! ¿De verdad eres un príncipe? Estábamos esperando ¿Cómo te llamas? No escuché tu nombre Mi nombre es Alteza Real Heredera principal del trono y... ¡Tuquesa! Y también princesa No entendí nada ¡Me llamo Tina! ¡Tina! ¿Es una broma? ¿Dónde está la princesa que se supone que iba a ser mi gran amiga? Yo puedo ser tu amiga ¿Te gustaría? Cierra la boca Tienes hoyos en los dientes Mejor nos vamos para que te enseñe toda la casa ¡Vamos! Nada más no se les olvide esconder todo lo de valor Tuve mucha suerte de llegar a esa familia real Ya mejor quita las manos de ahí, intento de princesa ¿Por qué te importa tanto? Me lavé las manos especialmente para poder sacar todo A ver, contéstame rápido ¿Tú en serio eres una princesa? ¡Por supuesto! ¿Por qué le preguntas? Entonces dime cuántos seguidores tienes en TikTok ¡Tengo tres followers! Esos son cuatro dedos, estúpida ¡Ah, entonces así! ¡Me siento muy mal! ¡Ayúdenme! Su Alteza ¿Se siente mal? Quiero que me alejen de esa chica tan impopular ¡Oh! ¿Y tú entonces te crees muy popular? ¡Ups! No debiste haber dicho eso ¡Oye, igualada! ¿Cómo te atreves a decirme algo tan estúpido como eso? ¿Qué es esto? Escucha, soy la princesa más linda y popular de esta ciudad Salgo a las portadas de cada revista Y en redes sociales ¿Oíste? ¡Santo cielo! ¿Esto es tan aburrido? Mejor voy a ir a comer algo ¿Pero cómo se atreve a comportarse así? Escúchame bien Yo no pienso vivir en la misma casa que esa princesa falsa ¿Quedó claro? Sí, sin duda eso es algo terrible ¡Ella es una vergüenza! ¡Zack! ¡Tú tienes que hacer algo! Esa tina podría dar mala imagen a toda nuestra familia Pues entonces piensa en cómo decirles a nuestros padres que esto es una locura ¡Interesante sabor! ¿Acaso estás comiendo jabón? ¿Jabón? Y con razón sentía las burbujas en mi boca Oye, esfúmate de mi vista y que sea rápido ¡Realmente estás bien loca! Oh, Tina Dime, ¿acaso te gustaría que te enseñara la habitación más cara de toda la casa? ¿La más cara? ¡Llévenme rápido! ¡Zack! ¿Estás loco? Casey, no seas tonta ¡Ah! Vamos a mostrarle esa habitación Ya entendí Ajá ¿Por qué estamos parados? ¡Llévenme allá rápido! ¡Duele! ¿Están locos? ¡Oh! ¡Abran! Esta habitación es realmente rica Nunca he visto una así ¡Oh! También hay comida ¡Qué suerte! Lo resolvimos Ya me siento mejor Y al fin puedo respirar Ay, ahora que se quede en la habitación oscura Súper Porque muy pronto voy a reunirme con mis fans Y ella no va a avergonzarme Hijos, ¿han visto a nuestra invitada Tina? No, no la hemos visto Tal vez ella decidió regresar a su reino O al basurero Pero qué extraño Ella no me dijo nada ¡Abre la puerta! ¿Quién es? ¿Quién está gritando? Ah, oye papá Son mis fans que gritan fuera de la casa ¿Ya lo olvidaste? Sí, es cierto ¡Sirvienta! Ven aquí rápido y trae mis atuendos, ¿sí? Su Alteza Todo está listo Quisiera un buen vestido Para cuando vea a mis fans ¿Qué tal este? O este Parece una buena opción Es increíble que no haya ni un solo vestido elegante Hijita ¿Ya te estás preparando? Sí Pero es que aún no tengo mi vestido Mamá Su majestad Lo intenté Pero a su hija no le gusta ninguno Es porque no te esfuerzas Largo de aquí Bueno, yo tengo un vestido Que seguramente te va a encantar ¿Qué? ¿Este vestido? Tiene como 200 años ¿De dónde salió? Esto le pertenecía a tu abuela reina Ay mamá Ya tíralo Pues ya que no te gusta nada Voy a darle todo a Tina ¿Qué? ¿Es a Tina? No puede ser ¿Y para qué lo quieres? Tú dijiste que no es la moda Ah, de hecho la moda cambia muy rápido Y ahora todo esto está de moda Bueno, lo hubieras dicho antes Prepárate Yo voy a buscar a Tina Pues espero que no la encuentren Adelante Estoy por darles un recorrido por toda la casa real Casey Dame a tu autógrafo por favor Yo quiero una foto ¡Foto! La pondré en todos los fondos de pantalla ¡Una foto contigo! Eso va después Primero el tour por la casa Aquí es donde vivo ¡Guau! Aquí es donde me siento ¡Guau! Y descanso de un día de trabajo ¡Guau! ¡Ese es el mismo sofá! ¡Súper! Quita la mano Y de hecho Todo lo que está en mi casa Vale más de un millón de dólares ¡Guau! ¿Puedo tocar todo eso? ¡Alejen sus manos y no toquen absolutamente nada! ¿Oyeron? ¡Oh! Me siento muy bien ¿Qué estás haciendo aquí? ¡No lo entiendo! Y además tan mugrosa ¡Largo de aquí! ¡Es porque salí por el conducto de ventilación! ¿Y cómo fue que entraste ahí? ¡Ja, ja, ja! ¡No soy tan gorda como tú! ¡Oh! ¡Eres una babosa! ¡Ya vas a verme! ¡Las vas a apagar! Disculpe, Su Alteza ¿Quién es ella? Ah, eso no importa Ella es, ah, un robot con forma humana Acompáñenme Hay que seguir con el tour ¡Qué robot, ni qué robot! De hecho, soy una princesa ¿Acaso no lo ven? ¡No! ¡No es una princesa! ¡No la escuchen! ¡Es una falsa! ¡Y está muy loca! ¡No me molestes! ¿Puedo obtener el autógrafo de la segunda princesa? ¡Vaya, sí! ¡Puedo hacer algunos dibujitos para ustedes! ¡No! ¡Ella no es popular! ¿Por qué le piden autógrafos? ¡Ya sáquenla de aquí! ¡Suficiente! ¡El tour ya se acabó! ¿Oyeron? ¡Fuera de aquí, rápido! ¡Pero qué guapo soy! ¡Simplemente hermoso! Hijito, papá y yo queremos hablar contigo Se nos ocurrió una idea ¡Ya estoy asustado! ¡Sus ideas nunca terminan! ¡Tan bien! ¿Pensamos qué? ¡Ya es tiempo de que te cases! ¡Ya entiendo! ¡Ahí nos vemos! Hijo, cuando yo tenía tu edad ya le había propuesto matrimonio a tu madre Seguramente estaban muy aburridos ¡Pero yo ya les dije que yo no quiero! Oye, ¿qué opinas de Tina? Tal vez podrías fijarte en ella ¿Con Tina? ¡No, no, 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 no! ¡No, gracias! Entonces podemos elegir entre otras chicas ¿Pero cómo? Pidamos a los sirvientes que organicen todo, ¿de acuerdo? ¿Y qué? ¿Dónde están mis posibles novias? Todo está listo La primera chica ¡Puedes entrar! Hola a todos Soy una diva y una princesa Todo en uno ¡Claro, por supuesto! Vine para ver al príncipe Él está buscando una esposa Hijo, dime ¿Qué te parece ella? ¡Horrible! ¡Huele peor que Tina! ¿Eres el príncipe? ¡Eres guapo! ¡No entendí nada! ¿Qué rayos es eso? ¡Largo de aquí! Vaya, pero qué diversión se les ha ocurrido ¡Siguiente, por favor! ¡Hola! ¡Me quedaré aquí por un buen tiempo! ¿Pero qué te pasa? Es que necesito un lugar donde pasarme un rato Nada más eso ¿Puedo quedarme aquí? Pero qué horror ¡Ah! ¡Estoy frita! ¡Ah! Cualquier cosa No me han visto ¡Ya! ¡Esto es suficiente! ¡Siempre me están sugiriendo tontería y media! Y aquí tenemos nuestra bóveda familiar ¡Guau! ¡Una habitación entera de oro! ¡Increíble! ¡Debo estar soñando! ¿Así que me vas a ayudar a limpiar aquí? ¡Por supuesto! Limpiaré este lugar también Que se van a sorprender Muy bien Entonces voy por un trapeador Y tú espera aquí Pero no toques nada Ok ¡Ah, sí, claro! ¿No puedo tocar nada? ¿En serio? ¿O qué acaso les importa? ¿Qué es eso? ¡Ayuda! ¿Qué está pasando? ¿Por qué reaccionó la alarma? ¡No lo sé! ¿Acaso eres una ladrona? ¡Confiesa de una vez! ¡No! ¡No he robado nada! ¡Te lo juro! ¡Ven conmigo! ¡Vamos a llegar al fondo de esto! ¡Ah! 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 ¡Suéltame! ¡Ah! ¿Qué está pasando aquí? ¡Su Alteza! ¡Ella quería robar algo! ¡Ya lo sabía! ¡Se nota luego, luego que esa chica era una criminal! ¡Ah! ¡Oh! ¿Y qué tal si la revisamos? Tengo una idea mejor. ¡Ah! ¡Ahí tenemos algo! ¡Ahora ya sabemos quién comió todos los dulces! ¡Fue ella! ¡Basta! ¡Ya estoy cansada! ¡Escúchame con atención, princesa falsa! Tengo pensado hacer una fiesta. Atrévete a aparecer allí y ya verás. Oye, Casey. ¿Y qué tal si la encerramos en la habitación como la otra vez? ¡Para que no nos avergüence! ¡Es una gran idea! ¡Les ayudaré! ¡Ay! ¡Vamos! ¡Ya no me hagan eso! ¡No puedo creerlo! ¡Vamos a estar en la fiesta de la princesa más popular! ¡Oh, Dios mío! ¡No me lo puedo creer! ¡Nos han invitado a nosotros los chicos normales! ¡Pues sí! ¿Quién es ella y quiénes somos nosotros? ¡Yo quiero un tatuaje de la cara más genial que es Casey! ¡Wow! ¡Yo también! ¡Yo también! ¿Por qué no sale Casey? ¡Case! 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 Zack, ven y preséntame adecuadamente. En el micrófono, para que todos te oigan bien. ¡Déjame en paz! ¡Es tu fiesta! ¡Entonces preséntate tú misma! ¡Pero Zack, tú eres mi único hermano! ¿Y eso qué? ¿Qué te parece esto? Si me presentas, voy a cederte la mitad del reino. ¿Por qué soy la heredera principal, olvidas? ¡Ay! ¿Qué pasa si yo me niego? ¡Pues te echaré del reino! ¡Y entonces vas a quedarte en la calle! ¡Ash! ¡Tú! ¡Eres mi hermana apestosa! ¡De acuerdo! ¡Lo haré, pero sin ese estúpido micrófono! ¡Pero qué estúpido! ¡Él es el heredero principal! ¡Ja, ja, ja! ¡Lucer! ¡Case! 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 ¡Ahem! Queridos amigos, me gustaría presentarles a la princesa más popular de esta ciudad y al mismo tiempo que es mi hermana, Casey! ¡Mis saludos a todos! ¡Case! ¡Eres la más hermosa! ¡Eres la mejor! ¡Gracias, ya lo sé! ¡Yo! ¡Yo te amo mucho! ¡Me da mucho gusto! ¡Y ya es hora de la fiesta! ¡Hurra! ¡Quiero que tomen fotos de mí! ¡Porque ahora voy a bailar! ¡Vaya! ¿Por qué tanto ruido? Ah, ¿quién es ella? ¿Y por qué lleva una ropa tan fea? ¡Ella no es nadie! ¡Es la que limpia! ¡La sirvienta! ¡Quiero que la ignoren! ¡Oye, quítate de ahí! Creo que ahora va a empezar el verdadero show ¡Lárgate de aquí, espantapájaros! ¡Pero solo quería bailar en la fiesta! ¿Ah, sí? Pues entonces baila Avergüénzate aún más, ¿sí? ¡Vamos, un aplauso! ¡Ahorita lo verás! ¡Prepárense para grabar esta vergüenza! ¡Que todo el mundo la vea! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Wow! ¡Ella es muy buena! Vaya, es tan genial Oye, se supone que ella iba a avergonzarse sola, Zach Wow, Tina, ella es asombrosa ¿Acaso todos están locos? Oye, vamos por favor, arreglame a la foto ¡No hay tu familia! ¡No me lo entiendo! ¿Por qué nadie me hace caso a mí, eh? Una foto, por favor, que te lo recuerdo Para mi madre No nos estorbes ¡Quítate! Queremos grabar con ella un TikTok ¡Ya basta! ¿Por qué nadie me mira a mí? ¿Esta es mi fiesta? ¿Acaso perdieron la cabeza? ¡No lo creo! ¿Cómo es posible? Esa princesa falsa me está volviendo loca ¡Terrible! Estos regalos son muy pesados ¿Todo eso es para mí? No ¿Por qué lo dices? Mis fans siempre me envían muchos regalos Yo sé que todo eso me pertenece a mí Todo es para Tina ¿Para quién? ¿Para esa mentirosa? Ella no es una mentirosa Ella es muy buena ¡Estás loco! Se supone que íbamos a echarla ¿Qué estás haciendo? ¡Vete de aquí! ¡Eres un traidor! ¡Servienta! ¡Ven aquí rápido! Sí, sí, dígame usted ¡Deprisa! ¡Prepára mi comida! ¡Todo este estrés me está dando hambre! Disculpe, pero ya estoy cocinando para Tina ¡No puede ser! ¿Aló? Sí, dígame ¿O en serio? Vaya, no me diga Gracias, sí Para mí es todo un placer ¿Qué te dijeron? No lo vas a creer Llamaron de la televisión Y dicen que nuestra invitada Tina Está en todos los canales Y además también en todo internet ¡Hurra! ¡Eso es genial! ¡Por fin se empieza a encajar En nuestra hermosa familia! ¿Dina? ¿Qué te pasó? ¿Y por qué tienes el cabello así? ¡Es que me ensucié el vestido! En ese caso hay que Comprar ropa nueva, ¿sí? ¿Para qué? ¡Puedo cortar esta mancha! Tina Nos llamaron de la tele Diciéndote que te has hecho muy popular Así que necesitamos cambiarte esa ropa inmediatamente ¡Vaya! ¿Entonces ahora ya soy una princesa popular? Haremos que te veas como todo un bombón ¿Qué esperan? ¡Vámonos rápido! ¡Ahora soy popular! ¡Y vendrán los paparazzi! Es igualita a nosotros ¡Vamos, deprisa! Listo, finalmente hemos llegado ¿Y qué es esto? Esta es la tienda más cara De todo nuestro reino ¡Guau! Este vestido me puede servir ¡Es precioso! ¿Te lo probarás? ¡Vale lo mismo que su castillo! ¡Claro que me lo quiero probar! Tina, ¿qué estás haciendo? ¡Ay! ¡Es que no me caben todas las cosas en las manos! ¿Pero de dónde viene ese sonido? Creo que ya sé de dónde viene ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Ves que yo solo pasaba por aquí? ¡Oh! ¡Es un paparazzi! ¡Oh! ¡Horra! ¡Me están tomando fotos! ¡Soy famosa! Borra todas las fotos de inmediato ¡No! Este contenido puede hacerme ganar mucho dinero Toma el dinero y lárgate de aquí ¡Oh, cielos! Y ahora yo me quedé sin ninguna foto ¿Va a recibir una visita? ¡Abra esa puerta rápido! ¡Y no hagas preguntas! ¡Bien! ¡Ya puedes irte! ¡Hola! ¿Así que decidieron volver a visitar nuestro reino? ¡Pues sí! ¡Vamos a hacer una entrevista! ¡Bien! ¡Ya estoy lista! ¡Vamos a la sala y contestaré todas sus preguntas! Eh... Queríamos entrevistar a Tina ¿Qué? ¿Cómo que a Tina? ¡Esa tonta e impopular princesa! ¿Dices? De hecho, ella es muy popular Su video de baile se hizo viral Y consiguió más de 10 millones de vistas ¡Pues entonces, lárguense de aquí! ¡Rápido! ¡Les digo que se vayan! ¡De hecho, yo...! ¡Largo! ¿Otra vez gritando? ¡Esa Tina me quitó a mis periodistas Y por su culpa ya no quieren volver a entrevistarme de nuevo! ¿No entiendes? ¡Quieren a Tina! ¡Y yo también! ¡Ya cierro la boca! ¡Yo soy la princesa más hermosa Y también la más popular! ¡Lo soy! ¡Pero qué bonita! Nuestra invitada sí que es toda una belleza Que los paparazzis les saquen fotos vestidas así Y todos inmediato se darán cuenta que fue nuestro logro ¡Súper! ¿Dónde están los paparazzis? ¡Estoy lista! Tina, eres muy graciosa Ellos llegarán un poco más tarde Mientras tanto, descansa Nosotros llamaremos a los periodistas, ¿sí? ¡Soy muy afortunada! ¡Me tocó una familia perfecta Y ahora soy una verdadera princesa! Oye, ¿qué está pasando? ¿Y por qué llevas ese vestido, eh? Tus padres me lo compraron Y además, esa es mi segunda corona ¿Quién te dijo que la usaras? La agarré yo misma No te tengo que pedir permiso ¡Regrésamela! ¡Déjame en paz! ¡Dame mi corona ahora! ¡Yo sé que solo eres una princesa falsa! ¡De todos modos, voy a ser más popular que tú! ¡No! ¡Eso jamás va a pasar! Mamá, papá, ya he decidido ¿Qué tienes, hijito? Yo quiero hacer una propuesta de matrimonio Sí, finalmente Mi hijo ha madurado ¿Y a quién escogiste? ¿Quién es tu prometida? Espero que no sea aquella prisionera esposada No, mi elegida es Tina ¡Oh, genial! ¡Nuestro hijo por fin se decidió! ¡Muchas felicidades! Mamá, mamá, suficiente ¿Quieres que preparemos la boda? Oye, primero pregúntale a Tina ¿Y si te dice que no? ¿Alguien como yo? No se lo puede negar ¿Ya viste? El príncipe se va a casar con la popular Tina ¡Vaya contenido! ¡Eso sí que es una primicia! Y si el rey se opone de nuevo Le chantajearemos con fotos de la boda ¡Exacto! ¡Eres muy lista! ¿Qué te pasa? Tina, a mí me gustaría decirte algo ¿Que soy la princesa más genial? ¡Eso yo ya lo sé! Yo quiero que tú seas mi esposa ¿Esposa? Sí, tú en verdad me gustas mucho De verdad eres tan auténtica y genial Pues no lo sé Es algo que no esperaba La verdad Te volviste muy popular Tú naciste para integrarte a nuestra familia Eres una verdadera princesa Tengo que pensarlo ¡No! ¡Eso no puede ser! ¡Regrésame el anillo! No dejaré que te cases con Tina Porque no es digna de esta familia Ni siquiera es popular ¿Yo? ¿No te acuerdas que todo el mundo se ha olvidado de ti? ¡Ya nadie te necesita! ¡Cállate! ¡Y ya lárgate! ¡Oye! ¡Deja mi prometida en paz! ¡Te me largas! Yo soy la única popular aquí ¿Ok? ¡Mamá, papá! ¡Hagan algo con Casey! ¡Ella quiere echar a Tina! Casey, ¿cómo te atreves a hablarle así a nuestra invitada? Yo me opongo a esta boda Casey, no es tu decisión Nuestro heredero principal es Zack Ah, así que yo soy el heredero principal y no Casey Bueno, hermanita Ahora por tu comportamiento Te voy a quitar la mitad del reino, ¿entendiste? ¿Por qué? ¿Por qué esta princesa impostora me está arrebatando todo? Voy a ver quién es Ah, buenas tardes Soy Eva, la princesa del intercambio ¿Qué? Ah, pero ya tenemos a una princesa Aquí está Ah, algo anda muy mal Ah, aquí están los documentos Debía haber llegado hoy en la mañana, pero se me hizo tarde A ver, todos a la cocina, rápido ¿A dónde vas? Tú también vienes con nosotros y nos dirás todo Muy bien, Tina, di la verdad ¿Acaso nos engañaste a todos? Sí, claro que lo hizo Yo se los dije, se los dije y no me creyeron ¿Por qué te quedas callada? Lo siento, en realidad soy cartera Estaba trabajando, les estaba trayendo la carta Y vi que estaban esperando a una princesa Así que pensé en hacerme pasar por ella ¿Cómo te atreviste? ¿No te da vergüenza? La princesa soy yo Ay, perdónenme Zack, de verdad, no era mi intención Volvamos a echarla de una vez Sí, hay que echar a las chavas así de inmediato Yo no sé qué hacer Que decida Zack, él es el heredero principal y confío Yo quiero hablar con Tina En un momento regresamos Usa una escoba para sacarla de aquí Y luego, échale mucha basura Zack, debí haberte dicho desde el principio que no era una princesa ¿Estás ofendido? Bueno, para ser sincero, pienso que probablemente solo querías gustarme ¿Verdad? Y por eso nos has mentido Pues sí, eso es exactamente lo que pasó Yo me he enamorado de ti Que esa princesa del intercambio vuelva a su reino Y que tú seas mi esposa, ¿ok? ¿De verdad? ¡Horra! ¡Eres el mejor! ¿Y estaremos felices para siempre? ¡Por supuesto! Oh, Su Alteza Aquí hay una carta para Tina ¿De qué se trata? ¡Oh! ¡Vaya! ¡Me están invitando a grabar una película de Hollywood! ¡Tengo que ir ahora mismo! Déjame ver eso Tú no necesitas eso, ¿verdad? Te vas a quedar conmigo, ¿no es así? ¿A dónde fue Tina? ¿Qué, qué? ¿Ella ha huido? ¡No puede ser posible! ¡Horra! ¡Me convertiré en una celebridad! ¡Espera! ¿O tal vez no debería huir y mejor me quedo con Zack? ¿Pero para qué necesito a ese príncipe? ¡Hollywood me está esperando! Chicos, ¿ustedes qué opinan? ¿Debería quedarme con Zack? ¡Escriban en los comentarios! ¡Y simplemente me dejó! ¡Tina me dejó solo! Hijo, vamos, no te pongas triste Decían que me casara ¡Y miren qué pasó! ¡Me dejaron solo! Vamos, hijo Tina solamente era una princesa falsa Conseguirás a alguien mejor ¿Y dónde voy a encontrarla? ¿Dónde? ¿Y qué piensas de Eva? Ella es la verdadera princesa que originalmente iba a venir ¡Es una broma! ¡Quiero que te cases ya, hijo! ¡Hazlo con quien sea! Tendremos que entregarte la corona muy pronto ¡Y eso tiene que ser con una esposa! Mamá y yo estamos cansados Y queremos irnos de vacaciones ¡Tienes dos días! ¡Ustedes están locos! Empasen, ya tengo todo listo ¡Oh, guau! ¿De verdad preparaste todo esto tú sola? Nuestra Casey nunca haría algo como esto ¡Gracias! Ya lo ves, Zack Ella sí es una verdadera princesa ¡Y se le nota! Cocina muy bien Y además tiene muy buenos modales ¡Qué bueno que he estado viendo en YouTube Los videos sobre cómo comportarse! Pues está bien Probémoslo También puedo hornearles un pastel Y de hecho, todo lo que quieran ¡Mmm! Esto es delicioso ¡Bien hecho, Eva! ¡Buena chica! Zack, no seas estúpido y cásate con ella ¡Ay! Todo lo que tengo que hacer por mis padres De acuerdo Ay, Eva ¿Te gustaría ser mi esposa? ¡Oh, vaya tan pronto! ¡Hurra! Por fin tu mamá y yo iremos de vacaciones Eva, me alegra mucho que vayas a quedarte a vivir con nosotros Y que seas una auténtica princesa Claro, no eres tan popular como yo Pero de todas formas Sí, 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 sí Y veo que tienes una bolsa bastante lujosa contigo, ¿no? ¿Qué? ¿Te dio envidia? No te preocupes Te voy a regalar una igual Vas a quedarte en esta habitación hasta que te cases Me parece algo pequeña ¿Qué? Te estoy diciendo que te largues de mi habitación Vaya que graciosa eres Será mejor que te arregles Ya vienen los periodistas Largo Yo me voy a la piscina a nadar ¿Está claro? ¡Au! ¿Pero qué te pasa? ¿Aún no he hecho nada? Zack es terrible, no vas a creerlo No hagamos esto otra vez Eva es espantosa Me estaba empujando y también escupía por mi habitación ¿Otra vez? Antes no te caía bien Tina Y ahora tampoco te cae bien Eva Amigo, date cuenta Las dos son malas y tenemos que deshacernos de Eva también ¿No sería más fácil deshacerme de ti? ¿Qué opinas? ¿Qué hacen aquí? ¿Me están esperando? ¡Auch! Sí, apenas te toqué. Así está mejor. ¡Yo te lo dije o no! ¡Qué cobarde! ¿Qué pasó, noviecito? Vente para acá. Dame todo el oro. ¡Kasey tenía razón! ¡Detente! ¡De todos modos no te vas a escapar! Te estábamos esperando. Heredera principal del trono. ¿La máscara? ¡Llévenme rápido! ¡Zack! ¡Está tú, tú! ¡Vamos, vamos otra vez! ¡Suficiente! ¡Ya estoy harta! ¡Escúchame bien, princesa impostora! ¡Oh, mis bebés! ¡Parece que mi final se está acercando! ¡Mis pequeñitas! ¡Mamá! ¡Mamá, ¿qué te sucede? ¿No te estás sintiendo bien? ¡Uy, chicas! ¡Otra vez olvidé que ya han crecido! ¡Mamá! ¿Cómo te encuentras hoy? ¡Chicas! Tengo algo muy importante que decirles. ¡Por favor, siéntense! De acuerdo. ¡Pero qué cansada estoy! ¡El doctor me dijo que estos son mis últimos días de vida! ¡Por favor, siéntense! ¡Ah! ¡Qué maldito! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No puedes dejarnos toda la! ¡Ja, ja, ja! Y quiero que me cumplan un último deseo Haremos cualquier cosa, mamá Lo que quiero es que se consigan un esposo Y aquella que se case primero será la que se quede con mi trono Mamá, no puede ser Tenemos que cumplir el deseo de mamá ¡Vamos! ¡Ey! ¡No se les olvide la princesa Aurora! ¡Claro! ¡Hay que cargarla! ¡Sabe que mamá de verdad está muy mal! ¡Uf! ¿Hasta qué? Tal vez así por fin logre que se casen ¡Oh, Rapunzel! ¿Por qué tienes el cabello como si fueras tropajo? ¡Qué horror! ¡Ah! Es que estaba persiguiendo cerditos y luego me caí en el basurero ¡Qué desastre! ¡Ven para acá! Si me desenredos el pelo, voy a verme bonita y a robarte al príncipe ¿Ah, sí? ¡Sinvergüenza! ¿Qué haces con mi cabello? A ti definitivamente ningún príncipe te va a hacer caso Deberías empezar a lavarte los pies Fuchi, pero qué asco ¿Acaso tienes envidia de mis hermosas piernas, eh? Por diosera, vas a acabar soltera y sin príncipe ¡Opa! ¿Quién andará por ahí? No lo sé, tendremos que ir a asomarnos ¡Ay! ¿Dónde rayos estoy? ¿Dónde me he metido? ¡Ay! ¡Avispa! ¡Sola! ¡Oh, la, la! ¿Quién es ese joven tan guapo, eh? ¿Dónde? No lo veo Allá abajo, Boba ¡Oh! ¡Hola! Es una especie de príncipe ¿Un príncipe? Rapunzel Eso es justo lo que necesitamos Tenemos que arrastrarlo hacia acá ¿Arrastrarlo? ¿Cómo? ¡Opa! ¡Ay! ¿Qué rayos es esto? ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo llegué aquí? ¿Por qué gritas? ¿De dónde nos visitas, príncipe azul? No sé, estoy algo confundido ¿Confundido? Responde a la pregunta O si no, voy a traer la sartén y ¡Bum! Yo soy el príncipe Sake Estoy perdido y no sé cómo volver a casa Guau, eres justo lo que necesitamos Sí, le falta un tornillo Escucha, príncipe Tú vas a ser mi esposo ¿Qué? Eh, no Él va a ser mi esposo Yo lo encontré primero, ladrona ¡Pues lo resolveremos a golpes! ¡Ay! ¡Estas chicas están locas! Voy a conseguir a mi prometido Y él va a derretir mi frío corazón ¿Acaso ya encontraste a un buen candidato? Pues sí Ya todas buscan a un esposo Como pidió mamá ¿Y yo? Ni siquiera sé dónde ¡He conseguido un príncipe! ¿No te has visto a un espejo? Tú serás la última que se case ¿Por qué lo dices? Porque no eres normal Hasta te pones a hablar con pájaros Eso es muy raro Yo no hablo con ningún pájaro ¿Entendido? ¡Oh! ¿Ya están aquí? ¡Oh! ¡Mis pequeños! ¡Oh! Vamos a hacerle una pregunta al espejo Espejito ¿Y tú qué opinas? ¿Encontraré? ¡Opa! ¡Blanca nieve busca novio! Espejo ¿Me estás hablando a mí? Hacía mucho que no me contestabas ¿Cuál espejo? ¡Somos nosotras! ¿Son los enanitos? ¿Cuándo van a dejar de asustarme, idiotas? ¿Por qué te enojas tanto? ¡Ya bájale! ¡Ajá! Tus gritos nos lastiman los oídos Es que siempre es lo mismo Llevan muchos años siguiéndome Y además son siete ¿Dónde están los demás? ¿No quisieron venir a verme? Y nuestros hermanos enanitos Hicieron una banda de K-pop Y ahora andan de gira en diferentes países Bien por ellos Ok, salgan de mi vista No se atrevan a estropear mi búsqueda de esposo ¿De dónde lo vas a sacar? ¿De la taberna? Ah, creo que te va a costar encontrar a un príncipe Sí Van a ver ¿Cómo se atreven a no tener fe en mí? Ni quien las necesite Váyanse de aquí Déjenme tranquila No quiere escuchar consejos Bueno, mejor vamos a molestar a las demás Bueno, voy a encontrar a un príncipe y a ser la primera en casarme Ay, ¿a dónde voy? ¿Dónde está la salida? ¡Auxilio! ¡Opa! ¿Quién es esta guapura? ¿Cómo te llamas? Ay, no ¡Otra princesa loca! ¿Eres un príncipe? ¡Guau! ¿Dónde? ¡Oh, por Dios! ¡Un príncipe! Creo que todas aquí están locas ¿Pueden dejarme ir a mi reino? ¡Por favor! No Primero te vamos a dar de comer Así seguro me elegirás a mí ¡Vamos! Chicas, hagamos un trato No Primero tienes que probar mi tarta Y mi ensalada Después debes elegir a una de las dos No quiero elegir a nadie Quiero ir a mi castillo Oh, ¿listo? Ay, ¿qué acabas de hacer? Oye, tarada No toques a mi futuro esposo ¡El príncipe Zack se va a casar conmigo! ¿Cómo dijiste? Ven para acá ¡Lunática! Creo que es el momento de irme La tonta se durmió Menos competencia Ah, ¿y el príncipe? ¡Ey! ¡Rayos! ¡Ya se fue! Bueno Ahora nunca encontraré marido ¿Aló, Sisi? Claro que todo está listo Espero que las chicas ya estén buscando al marido ¡Ay! ¿Qué es lo que voy a hacer con esta congoja? ¡Ahí está la reina! ¡Vamos a molestarla! ¡Ah! Oh, estoy tan enferma ¡Ay, ay, 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 ay! Siento como si estos fueran mis últimos días de vida ¡Qué tramposa es, Miss Christie! ¿Quieres dejar de fingir ya? Ayer estaba en una carrera de caballos Y hoy está a punto de morir ¡Ah! ¡Oh! ¿Qué? ¡Ajá! ¿Nos ha echado de menos? ¡Ay! ¡Ya estoy harta de ustedes dos! ¡Mejor dejen de entrometerse! ¡Oh! ¡La reina está sana! ¡Sí! ¡Ya verán! ¡Me las van a pagar muy caro, pequeñas traviesas! ¡Que no puedes alcanzarnos! ¿Por qué diablos me han estado siguiendo ustedes dos? ¡Ya déjenme en paz! ¡Lo hago para poder ver a mis hijas casadas! ¡No te escaparás de nosotras! ¡Estamos aburridas y queremos divertirnos! ¡Ya basta! ¡Déjenme en paz, enanos! ¡Váyanse! ¡Mamá! ¿Te sientes peor? ¡Había unos enanos y me perseguían! Creo que estás alterada ¿Viste a un enano? ¡Ah! Sí, sí Recién estaban aquí Dos enanos ¡Mamá! Tranquila Tienes una enfermedad muy grave Y estás viendo cosas ¡Sí, sí! Es una enfermedad muy grave Y cada vez estoy peor ¡No puede ser! ¿Sí existen los enanos? ¿O acaso estoy alucinando en serio? ¡Genio! ¡Por fin nos vemos de nuevo! Querido Aladino ¡Hace mucho que no nos vemos! ¡Ya medio año! ¡Estoy buscando a mi prometida! ¡Oh! ¡Cuéntamelo todo! Bueno, no sé dónde buscarla ¡Puedo sentirla! ¡Puedo sentirla! ¡Oh! ¡Veo que está cerca! ¿En serio? ¡Tengo que ir a buscarla ahora mismo! ¡Tienes que ir al norte! ¡Esta alfombra te llevará hacia allá! ¡Gracias, amigo! ¡Te debo una! ¡Ajá! ¡No olvides invitarme a la boda! ¡Oh! ¡Oh! ¡No reconozco mis pies! ¡Están limpios! ¡Más limpios que la semana pasada! ¿Dónde están las princesas? ¡Dijeron que vivirían en el castillo! ¡Opa! ¿Quién es ese extraño? ¡Uy! 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 Extraño! ¡No hay nadie! ¡Toma! ¿Qué pasó? ¿Qué onda, príncipe? ¡Hello! ¡Ay! ¡No me pegues, por favor! ¡Soy totalmente inocente! ¡Ah! ¿Sí? ¡Pues confiesa! ¿Quién eres y qué estás haciendo aquí? Mi nombre es Tyler y soy un príncipe. ¿Y qué quieres, Tyler? ¿Quieres robarnos nuestro reino? Estoy buscando una novia. ¡Quiero una prometida! ¡Ah! ¡Rayos! ¡Soy tan estúpida! ¡Yo también busco marido! ¡Ah! ¿Podrías desatarme ya? ¡Ajá! ¡Demuestra que eres un príncipe! ¡A lo mejor eres un ladrón! ¡Ah! ¡Mira! ¡Tengo esto! ¡Es un zapato! ¡A la princesa que le quede será mi esposa! ¿Qué? ¿Qué clase de baratija es esta? ¡Tú tienes los pies grandes! ¡No es tu talla! ¡Definitivamente no eres la indicada! ¡¿Qué?! ¡No tengo pies grandes! ¡Mira! ¡Ah! 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 ¡Casi! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Uf! ¡Ah! ¡Ah! ¡Creo que me rompí el talón! ¡Rayos! ¡Al final no era de mi talla! ¿Rompiste el talón con el zapato? ¡Ah! ¡Ah! ¡Es que eres! ¡De mala calidad! ¡Tu zapato es defectuoso! ¡Menos mal que no era para ti! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Ah! ¡Síanlos! ¡No! ¡Nadie nos ha visto! ¡Ah! ¡No fui yo! ¡Ah! Mmm... ¡Qué ricas están! ¡Oh! ¡Tengo tanto sueño! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Esto está delicioso! ¡Ah! ¿Quiénes son? ¡Somos los enanos! ¡Eh! 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 ¡Vamos! ¡Es que nos todas los donitas están deliciosas! ¡Ah! ¡También estoy alucinando! ¡Me contagia de la enfermedad de mi mamá! ¡Ay! ¡No grites! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ya tu familia debe estar rabiosa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! ¿Por qué estás gritando? ¡Hay unos enanos! ¡Quieren comerse los donitas! ¡Los enanos no existen! ¡Ah! ¡Pues ahí hay dos sentados! Pero lo único que hay ahí son... Donitas No puede ser ¡Están detrás de ti! ¡Están detrás de ti! ¿Qué te pasa? No sé, no nos están ahí de verdad ¿Por qué te inventas cosas? Aurora, qué mentirosa ¡Oh, rayos! Yo también estoy enferma ¡No te aflijas! ¡Vamos! A lo mejor esto es solamente un sueño ¡Somos reales! ¿Lo sientes? ¡Para! ¿Y por qué yo? ¿Por qué soy la única que puede verlas? Bueno, en realidad todo el mundo puede vernos ¿En serio? Sí, cuando estamos aburridas molestamos a la gente ¡Basta, basta! ¡Maldición! Ya se durmió Ahora nos vamos a aburrir de nuevo ¡Vamos a buscar a alguien más que molestar! ¿Y quién es este chico? Bueno, aparece un príncipe ¿Y por qué el príncipe está inconsciente? Tal vez se tropezó Se cayó ¿Y luego se desmayó? Sí, es obvio El príncipe se cayó No hay otra explicación Eso es imposible Porque las cosas no pasan así como así Bueno, pues no ha sido noqueado por la sartén Él se cayó ahí ¿Creen que si le damos un beso a lo mejor así se despierta? Ajá Ya admite que querías besar al príncipe Para que se case contigo Ya sé lo que hay que hacer Invocaré a las serpientes Estoy segura de que ellas harán que se despierte ¡Arra-capsú! 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 ¡Serpientes! ¡Auxilio! ¡Socorro! Oh Saludos ¿Cómo estás? ¿Qué pasó? ¿Acaso me desmayé en este cuarto? No Tan solo te dormiste sobre la sartén ¡Oh, príncipe querido mío! ¿Quieres que te lleve a dar un paseo en alfombra mágica y te casas conmigo? ¡No! ¡Dará un paseo conmigo! ¡Con los pies descalzos en el pasto! ¡No! ¡Mejor ven conmigo a conocer a mi muñeco de nieve! De hecho, estaba buscando a la princesa que cupiera en este zapato. ¡Mi zapato! ¡No, no, no! ¡No! ¡Tu pie no va a caber ahí! Yo también quiero probarme este zapato. ¡Qué demonios voy a hacer! ¡Oh, no! ¡El zapato salió volando! ¡Tenemos que ir a buscarlo! Príncipe, ¿dónde estás? Debo convertirme en una reina. ¡Uy! ¿Qué rayos es esto? ¡Ah! ¡Una zapatilla! ¡Qué padre! ¡Es de mi talla! ¿Por qué solo es una? Un zapato se cayó por la ventana. ¿Lo has visto? ¡Ajá! ¡Es este! ¡Oh, por Dios, princesa! ¿Te quedó el zapato? Pues sí. Es justo de mi talla. Creo que tú eres la chica indicada. No lo entiendo. Préstame tu mano. Bueno, toma. ¿Te casarías conmigo? ¡Ay! Creo que se desmayó. ¡Uy! 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 ¡Pero qué enferma me siento! ¡Mamá! ¡Es muy duro para nosotras verte así! Jasmine, ¿encontraste algún pretendiente? ¿O hay alguien lista para tomar el trono cuando me vaya? Mamá, todavía no hay nadie. Todos los príncipes que se cruzan en nuestro camino son muy raros. ¿No se estarán peleando por ellos? No. ¿Cómo crees? ¡Ya! ¡Me arruinan la vida! ¡Las voy a congelar! ¡A todas! ¡No te atrevas! ¡O lo pagarás! ¡No se lo van a acabar! ¡Les voy a dar con toda mi fuerza! ¡El príncipe Tiger es mío! ¡Él va a ser mi prometido! ¡Pues de hecho! ¡Yo también busco un príncipe! ¡Y él va a ser mío! ¡Chicas! ¡Ya cálmense! ¡Sus horribles pies no van a caber en ningún zapato! ¿Y por qué no mejor te lavas los pies? ¡Apliaquen ya está loca! ¡Vente! ¡Me siento tan orgullosa de ustedes! Mamá, yo ya no quiero seguir buscando novio. Presiento que a mí un príncipe me va a encontrar pronto. ¡Entonces ya puedes ir olvidándote de ese trono! ¿Y qué? Lo importante es encontrar a alguien que te ame para siempre. ¡Ay! ¡No voy a vivir para verte casada! ¡No me hagas esto! ¡No! ¡Ay! ¡No lo soportaré! ¡Mamita! ¡Pero qué cuentera! ¡Todavía no la han descubierto sus hijas! ¡Mejor no hay que decirles nada! ¡Es preferible echarnos este circo! ¡Olaf! ¿Cómo me convierto en reina? ¿Por qué no nos deshacemos de la reina y te cedemos a ti el trono? ¡Olaf! ¡Piensa bien lo que dices! ¡Hola, preciosa! ¿Y tú quién eres? ¡Soy el príncipe de ultramar Zimbab, eh, busco novia! ¡Oh! ¡Oh, por Dios! ¡Y yo busco a un príncipe! ¡Creo que debe ser el destino! ¡Entonces! ¿Damos un paseo? ¡Sí! ¡Uy! ¿Qué te pasa? ¡Rayos! ¿Tienes frío? ¡Ey! ¿Qué rayos le has hecho? ¡Has congelado al enanito! ¿Qué? ¿Un enano? Yo creía... Yo creía que era un príncipe. ¡Pero qué horror! ¡Queríamos gastarte una broma y ahora Cindy está congelada! ¡Qué enanos tan traviesos! Yo pensaba que no existían. ¡Mira! Creo que eso funciona. ¡Es Cindy! ¡Despierta! ¡Ah! ¿Qué me pasó? Escuchen bien, enanos. No quiero verlos aquí o van a ser parte de mi reino de hielo. ¿Entendido? Vaya, así es un poco aburrido. ¿A quién más podremos molestar? ¿Y dónde está nuestro príncipe? No lo sé. Quizás esté visitando a los enanos. ¡Blanca Nieves, cállate ya! ¡Ya estamos hartas de tus enanitos! Tal parece que no nos casaremos. ¡Ay! Adiós al trono. ¿Damas? Creo que ya encontré a mi prometida. ¿Cómo? ¿Has encontrado a nuestra aurora? ¿Acaso está enferma? No, solo está durmiendo. Pero quiero pedirle matrimonio. El zapato le quedó a la perfección. ¿Qué? Miren. ¡Ay, no! ¡No puede ser! Se suponía que yo iba a ser tu prometida. Vaya. ¡Oh, príncipe! ¿Qué te parece si te doy un tour por la habitación de Aurora? Creo que te va a encantar. ¡Oh, excelente idea! ¡Vamos! ¡Súper vamos por allá! ¡Ah! ¡Dame un segundo! Ok, ustedes arréglense con ella mientras yo lo distraigo. No entiendo. ¿Qué quiere que hagamos a Aurora? ¿Cómo que qué? Tenemos que acabar... con ella. Estoy de acuerdo. El príncipe la eligió injustamente. Debería conocernos mejor y luego de eso decidir. Bueno. ¿Y bien? ¿Qué tal la excursión? ¿Qué sucedió? ¿Dónde está mi prometida? Cariño, ella está aquí. Tu princesa Blanca Nieves está lista. No, mi prometida Aurora. ¡Uf! Creo que tu Aurora cambió de opinión. No, eso no puede ser posible. Ella se escapó de ti. La princesa Aurora se despertó y dijo que ella no quería casarse con nadie. ¿Y qué voy a hacer ahora? Pues puedes elegirme a mí. Así es. Elíjela a ella. Ahora haré un baile para ustedes. ¡Oh, oh, 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 oh! No, eso no está bien. Si voy a tener que buscar una nueva princesa, voy a tener que evaluarlas a todas. ¿Qué? Me niego a que me evalúes. Yo no seré evaluada. Prefiero estar soltera que estar contigo. A ver, Abu. ¿Ves en alguna parte, mi princesa? ¿Me he entendido? Voy a seguir buscando. ¡Alfombra voladora! ¡Acelera un poco! ¿Qué hago aquí? Lo último que recuerdo es estar dormida. ¿Recuerdas que te hablé de un enano? Ajá. ¿Y qué? Pues de hecho, creo que vive justo aquí, en nuestro ático. ¡Pero cachiflada! Pensé que bromeabas, pero de verdad ves enanos. ¡Alto! No te vayas. Tengo miedo. ¡No me importa! ¿Dónde está el príncipe? Él vio que me quedé dormida. ¡Ah! ¡El príncipe! Pues él dijo que ya no quería casarse contigo y que se va a buscar a otra prometida. ¿Qué? Estaba tan cerca de heredar el trono. Bueno, entonces, ahora la reina voy a ser yo. Genial, ¿no? ¡No! ¡Déjame salir a buscarlo! ¡Quédate aquí! Estrellita, ¿dónde estás? Tengo sueño. ¡Bien! ¡Ahora puedo ir a ver al príncipe! Tengo que ver cómo baila cada una, porque mi novia debe saber moverse bien. ¡Ah! ¡Ya estoy lista! ¡Vamos a bailar! ¡Hop! ¡Hop! ¡Chu-chu-chu! ¡Hop! ¡Tadá! Eva, mi prometida no puede bailar así. No, no me gusta esto. ¿Quién es la siguiente? ¡Hop! ¡Hop! ¡Príncipe, baila conmigo algo despacio! ¿Eso suena bastante mejor? ¡Vamos a distraerla! ¡Hey! ¿Pero qué es eso? ¿Enanos? ¡Fuera de aquí, enanos feos! Elsa, no te distraigas. ¡Lo lamento! ¿Pero qué he hecho? ¡Yo te lo arreglo! ¿Qué ha sido eso? ¿Oh? ¿Ya está bien? ¿Qué haces ahí de pie? ¡Bueno, qué esperas! ¡Vamos a bailar! ¡Rapunzel, ya suéltame! ¡Corre! ¡Venanos! ¡Van a ver! ¡Nadie se mete conmigo! ¡Rapunzel, cálmate! ¡Estábamos bailando! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Otra vez el príncipe! ¡Rapunzel! ¡Lo estás estropeando todo! ¡Rápido, deshazte de esa maldita sartén! ¡No, no quiero casarme! ¡No quiero príncipes! ¡De todas formas, no me elegirá nadie! ¿Pero qué es esto? ¡Oh! 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 ¡No! ¡No! ¿Tú quién rayos eres? ¿Qué haces? ¡Uy, disculpa! Soy Aladino. Soy un chico intrépido, pero muy amable. ¡Wow! ¿Tienes tu propio castillo? Eh, no hay cerradura, pero hay una alfombra. ¡Wow! ¡Pero qué alfombra! Yo siempre he soñado con una de esas. Ah, ¿te gustaría que yo te la regale? ¿En serio? ¡Vaya! De verdad que eres amable. ¡Ay, este es mi changuito y su nombre es Abu! ¡Pero qué adorable! Por cierto, no te has presentado. ¡Oh! Yo soy Jasmine. Soy princesa y la heredera del trono. Solo que aún no puedo heredarlo. ¡Wow! ¡Estoy enamorado! Definitivamente eres para mí. ¡Puedo sentirlo! ¡Suéltalo! ¡Es mío! ¡No! ¡Ni creas que lo soltaré! ¡Él es mío! ¡No! ¿Cómo crees? ¡Yo lo quiero! ¡Yo lo vi primero! ¡Démelo! ¡Tú eres una rarita! ¡No te lo mereces! Chicas, me siento mal. ¿Puedo ir a casa? ¡No! ¡Ay! ¿Y ahora qué le pasó? ¡Fue esta que hice su culpa! ¿Qué? ¡Ay, ven aquí, tarota! ¡Oh! ¡Hijitas! ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Ya cálmense! ¡Oh, mami! ¿O sea que ya te sientes mejor? No, sigo enferma. Pero el doctor dijo que podía venir a verlas. ¿Quién es ese? ¡Uy, mami! Es mejor que no le hagas caso. ¡Es un invitado! ¡Háganse a un lado! ¿Un príncipe? ¿Qué demonios le hicieron? ¡Nada! Lo golpeamos con una sartén, luego se me cayó y también se congeló. ¿Acaso son idiotas? ¡Oh, mamá! ¿Ya hasta puedes caminar? ¡Uy! Fue sin querer. ¡Me levanté del susto! ¿Y ustedes qué han hecho? ¿Por qué ni siquiera una de ustedes está a punto de casarse? ¡Pregúntale al príncipe! ¡El príncipe! ¡Ey! ¿Pero a dónde se fue el príncipe? ¿Se ha escapado? ¡Vaya! ¡Son unas estúpidas! ¡Basta! ¡Estoy empeorando! Necesito ver a un doctor de inmediato. ¡Oh, mi preciosa Jasmine! Todo el tiempo soñé con tener una chica como tú. ¡Oh, Aladino! ¿Eres tan bueno? Ni siquiera pensé que pudiera enamorarme. ¡Me siento tan mal! ¿Dónde está Aurora? ¡Y mi Jasmine! ¡Ay! ¡Aurora de mi casa! Debe estar durmiendo, como siempre. ¿Y Jasmine? ¡Miren! ¡Esa Jasmine está besándose con un chico! ¿Qué? ¿Quién es ese? Jasmine, ¿acaso estás loca? Mamita, este es mi príncipe. Yo soy Aladino. ¿Estás saliendo con un pobretón? Más le vale que se largue de mi castillo. Y que se lleve esa alfombra apestosa. Mamá, no. Mamá, no. Estoy enamorada de él. Chicas, desháganse de ese idiota y que no vuelva a entrar en mi castillo. ¡Rápido! ¡No! ¡Aladino, Aladino, Aladino! ¡Oh, no! ¡No puedo continuar sin mi princesa, Jasmine! ¡Abu! ¿Qué vamos a hacer? ¡Hijita, déjame entrar yo sola. No quiero que me acompañes, ¿sí? ¡Pero por qué no, mamá! ¡Déjame llevarte al doctor! ¡No! ¡No puedes entrar ahí! ¡Tú mejor ve a esperarme allá afuera, ¿sí? ¡Vaya que mi madre es extraña! ¡Uy! ¡Qué bueno que me deshice de ella de una vez! ¡Ella, ella, ella! ¡Ella, ella, ella! ¡Oh, buenas tardes! Necesito de tu ayuda. ¡Oh! Pues has llegado al lugar indicado. ¡Oh! ¿Qué estás haciendo? Llamo a los espíritus. Ellos te van a ayudar. ¡Espíritu, solo quiero salvar a Jasmine! Escucha ahí. ¿Para qué necesitas eso? ¡Mejor cómprame la alfombra! ¡Mira qué bonitos acabados tiene! ¡Es de Z, es de calidad! ¡No dejes pasar la oferta! ¡Lo que necesito es que hechices a Aladino! Cuéntame más sobre ese asunto. Está bien. Aladino es pobre, pero quiere a mi hija. ¡Necesito eliminarlo! De acuerdo. Haré lo que más pueda. ¿Frotas una tetera? ¡No es una tetera! ¡Es mi lámpara! Y ahora haré que lo que desee se cumpla. ¡Desealo! Gracias, genio. Te debo un favor. ¿Qué me está pasando? Creo que en serio no estoy bien. ¡Ajá! ¿Creías que traicionaría a uno de mis amigos? ¡En tus sueños! Yo mismo me aseguraré de que Aladino se case con Jasmine. ¡Dios mío! ¡No me lo puedo creer! ¡Nos vamos a casar! Ni siquiera me di cuenta de cómo ocurrió esto. ¡Hola, querido amigo! ¡Genio hermano! ¡Estás aquí! Prometí que estaría en tu boda. Que además organice yo mismo. Jasmine nos ganó a todas. Bueno, ese es nuestro destino. Pues sí. ¿Qué le vamos a hacer? No seremos reinas. ¿Y bien? ¿Listos para bailar? ¡Apaguen ya esa música! ¿Qué creen que están haciendo? Mamá, ya he tomado mi decisión. Aladino será mi esposo. Y yo seré reina. ¡No! Eso no va a suceder. Y por cierto, ¡estoy sana! ¡No tengo ninguna enfermedad grave! ¡¿Cómo que no?! Tontas, lo inventé todo. Yo solamente quería que se casaran. Pero Jasmine, ¿no creas que voy a dejar que te cases con ese vil mendigo? ¿Quedó claro? ¡Mamá, no! ¡Vamos, entra, príncipe! ¿A dónde me trajeron? Te querías casar con Aurora, ¿no? Sí, así es. Ella es mi destino. Pues ahí está tu destino, roncando. Aurora, finalmente te encontré. Uy. ¿Tan rápido me encontraste? Caray. ¿No estás feliz? Sí, pensé en echarme una siesta y aquí estás. Bueno, todos piensan que somos desagradables, pero en realidad somos de los buenos. Ajá. Y ayudamos cuando nos cansamos de molestar a todos. Aurora, ven conmigo. Viviremos en mi casa. Uy, está bien. Nos iremos después de dormir. Escuchen bien. Son las princesas más idiotas de la historia. Mamá, ¿ya nos dijiste eso? Pues voy a repetirlo cada día, ¿entendido? Pero tú nos mentiste, mamá. Fingiste estar enferma. Cierra la boca. Si fingí estar enferma, es porque era muy necesario. Y tú, Jazmín, mejor enciérrate en el sótano. Te quedarás ahí. Mamá, no. Yo quiero a Aladino. Lo amo de verdad. Él es pobre y no lo quiero en mi castillo. Entonces, me voy a ir. No quiero quedarme aquí. Voy a irme con Aladino. Pues vete. Ya no eres bienvenida en mi reino, ¿escuchaste? ¿Dónde está Aurora? Subamos al carruaje. Me estoy durmiendo. No, no es el momento. Toma. ¿Qué es eso? Creo que eso no me va a dejar dormir. ¿Has visto cómo espantamos a Aurora y a Tyler? ¡Ajá! Kenio, eres un verdadero amigo. Gracias a ti encontré a mi princesa. Se supone que debo de ayudar a las buenas personas. Te amo tanto, Aladino. ¡Esto es terrible! ¡Nuestras hermanas han escapado! Y nos hemos quedado con estos enanos idiotas y con una mamá malvada. ¡Ajá! 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 ¡Hola a todos! ¡Ajá! ¿Qué opinan del episodio de hoy? ¡Ajá! A mí me encantó que estaba de azul Harry, era una obra de arte excepcional Qué buen disfraz Sí, sí me gustó mucho el look de Harry hoy Hola a todos Queríamos checar en silencio para no llamar la atención y pasar desapercibidas Pero creo que todo el mundo nos acaba de delatar Bueno, ahora que hemos... ¿Quién es esa? ¿Quién es esa? ¿Las nuevas actrices? Billy y Billy Nos parecen respetar como gemelas Mucho Bueno, ahora que estamos todos aquí Hoy me gustaría sugerir que juguemos a un juego que se llama Caras y Gestos Creo que lo conocen ¿Se acuerdan chicos? ¿Se acuerdan? Antes solíamos jugar a este juego y adivinar nuestros personajes Sí, sí, sí Adivinábamos los personajes en nuestros videos Y hoy va a ser un poco diferente porque vamos a adivinar las princesas de hoy Sí, así es Sí, sí Ahora como pueden ver estamos en nuestros papeles habituales Bueno, no estamos interpretando nuestros papeles, somos nosotros y ya Claro Sí, ok, déjeme empezar a mi papeles Bueno, un momento voy a ponerme aquí Opa Creo que ya sé quién es A ver, creo que así ¿Aurora? Una foca en la playa Una foca por cierto No, ¿qué les pasa? ¿Una serpiente? Esperen, estamos ativindando Sí, porque bueno es que está en el agua ¿Una nadadora? ¿Una sirena? ¿Qué puede ser? Es una sirena, claro Ya lo sé ¿Neptuno? Es una pelirroja, ¿verdad? No ¿Acaso es alguien pelirroja? Rayos No, es una Barbie ¿Se acuerdan de la parte de... Sí, la recuerdo Díganme Bueno, uno de ustedes le atinó ¿Ariel? Sí ¿Acaso Barbie Barbie? Sí, a ver, síguenle Barbie Bueno, esa es tú, escucha, Ariel Sí, Ariel Bueno, si nadie quiere seguir Puede que lo haga yo ¡Vamos! Bueno, voy a enseñarles una historia Ajá Bueno, eso parece un pingüino La princesa pingüino Antártida Sí ¿Saltadora? ¿Un sapo? ¿O una rana? ¿Una rana en la Antártida? ¿Acaso es una rana pingüino? Eso que dices no existe A ver, sigamos intentándolo Princesa rana A ver, a ver Sí ¿Qué da beso? Hay un cuento donde se tiene que besar a una rana para que se haga príncipe La princesa rana, ¿no? Sí 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 ¿Cómo se llamaba? Diana Sí Ahora voy yo Uy, 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 uy ¿Qué está pasando? Ay, Dios ¿Qué es eso? Están tramando algo Escuchen, yo Un oso Sí Y nosotros estamos Masha y el oso Turu, turu, turu Bailan un vals Masha y el oso Pero acuérdense que yo soy yo Entonces eres un oso que baila ¿Acaso es un oso que da miedo? Allí había ¿Es un monstruo? Había más, ya saben ¿Platos de comida? Un monstruo Bueno, algo así Sí ¿La bestia y la bestia? Sí Sí Bien hecho Estuvo bueno Mostremos un corazón ¿En serio? Esperen, ¿qué? La bella y la bestia ¿Qué tiene? ¿Eso es todo? Sí Probablemente deberíamos terminar con esto Hemos jugado caras y gestos Y díganos ¿Qué princesa les gusta más? Quizá los enanos Quizá la viña Creo que los enanos son preciosos Quizás fue Jasmine Dejen sus comentarios Sobre su princesa favorita Denle a la campanita Suscríbanse al canal Y denos muchos, muchos likes Los queremos mucho Y ahora vamos Gracias por vernos Y ahora vamos Leemos todos sus comentarios Vamos a continuar Los milófiles Siempre había soñado con una choc Voy a ir a buscar a este príncipe Y seré la primera en casarme con él Ya que lo deje Las demás pueden casarse con él ¿Lo vas a compartir? No, 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 no lo compartiré No Rapunzel canta ¡Lo, lo, lo, lo! ¡Lo, lo, lo! Príncipe, ¿quieres que yo te enseñe algo? La cámara la pone nerviosa Y hace que se equivoque, querido mío Mamá ¿En serio te estás sintiendo tan mal? Es su arma secreta No hay nada mejor que esto No hay nada más y be with someone who doesn't care you runnin a runnin a runnin a